En el Colegio Público San Isidro, de la localidad toledana de la Puebla Nueva, resulta que hay una exposición de calabazas de Halloween. Oigan la historia que contóme un día el viejo enterrador de la comarca, que era un viejo al que la suerte impía, su rico bien arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa y la gente murmuraba con misterio es un muerto escapado de la fosa. Rasca, Yu, cuando mueras, ¿qué harás tú? 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 Yo, cuando mueras, eso es que harás tú. Mezclando sus voces de ultratumba con el croado de alguna rana. Los pobrecitos iban mal vestidos con sábanas que a dos habían robado. Y el pobre murmuraba con misterio estos muertos se me han revolucionado. Rascayú cuando mueras, ¿qué harás tú? Rascayú cuando mueras, ¿qué harás tú? Tú serás un cadáver, nada más. Rascayú cuando mueras, ¿qué harás tú? Rascayú cuando mueras, ¿qué harás tú? Si no es bastante tétrica la historia, los fuegos fatuos se meten en el lío, armando con sus luces tenebrosas un cacao de padre y muy señor mío. Rascayú cuando mueras, ¿qué harás tú? 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 Rascayú donde mueras tú es tanh ¿qué harás tú? Rascayú cuando muere, ¿qué harás tú? Rascayú cuando mueras, acimmq